Y llega el momento para las noticias de cultura y entretenimiento con Alexandra Duque, todo porque así es Medellín, además una agenda muy cargada, ya que estamos en época de madres, Alexandra. Hola, muy buenas tardes, los saludos de la sede principal de Matelza en el barrio El Perpetuo Socorro, donde durante todo este mes se realiza la sexta versión de CINES, la propuesta cultural que explora la relación entre arte, ciencia, cultura y sostenibilidad. ¿Cómo imaginamos el futuro? ¿Hacia dónde nos llevarán los avances tecnológicos? ¿Cómo se relaciona la inteligencia artificial con el arte interactivo? Estas son algunas de las preguntas que guiarán los participantes y talleristas de la sexta versión de CINES, un festival realizado para construir de forma colectiva mejores ciudades. Esta sexta versión estamos trabajando, reflexionando, co-creando alrededor de la palabra biotopía. Y para nosotros es la capacidad de imaginar futuros utópicos y distópicos de la evolución a través de la inteligencia artificial, de la ciencia, de las artes, inspirados en ese poder transformador que tiene la imaginación. Este es un espacio de co-creación temporal que aparece y desaparece cada seis meses en un lugar diferente de Medellín, con una propuesta inspirada en un artista y su obra. Durante todo el mes se ofrecen distintas actividades. Todo el mes tenemos una programación para todos los gustos, para niños, jóvenes, adultos, que va desde clases de yoga, clases de cocina, pintura, psicología, debates, charlas, todo tipo de encuentros que nos inspiran a hablar sobre esta biotopía. CINES es un proyecto del Centro de Recursos Humanes CINES, dirigido por la artista Carolina Daza y cofundado por el activista Carlos Cadena Gaitán, actual coordinador académico de Urban EAFIT.